¿Cómo te va este mes de marzo? El mes de marzo 2022. Bueno, Tauro, pues no sé tú cómo vayas sintiendo el mes, pero creo que vas a estar muy exigente, como ya te dije en el video del intro. Y pues el mes puede llegar a ser muy complicado si te me pones terco, si te me pones renegón, si te me pones rezongón. Hace unos momentos le decía a Géminis que, pues lamentablemente no nos pagan por ponernos a discutir con la familia, ni con los compañeros de trabajo, ni con nadie. No te van a dar ningún premio. Este mes ahorrate la saliva porque tampoco no es que te vayan a hacer mucho caso y no le lleves la contraria a nadie. Ahora sí que si vas a dar una orden en caso de que seas jefe o que seas una mamá o un papá Tauro, mis ángeles tienen que ser claras y concisas. Para no dar ocasión a que nos lleven la contraria porque, pues digamos que el horno no va a estar para bollos con Tauro. Y para evitar encontronazos o que nos hagan enojar, mejor somos claros y directos. Por otro lado, este mes de marzo es bien importante que no idealicemos a las personas. Tauro, tú eres muy inteligente, creo que eres uno de los signos juiciosos del Zodíaco. Y tú bien sabes medir los riesgos, bien sabes cuando alguien está hablando contigo, cuando te están mintiendo. Así que por favor, Tauro, no me idealices personas y mucho menos me desquites defectos. ¿Por qué? Porque de esta manera vas a evitar desilusiones y que te rompan el corazón en el tema de amores. Vamos a tratar de no perder el tiempo con personas que no merecen nuestro tiempo. Y vamos a mejor a emplear el tiempo, nuestro amor, nuestros detalles y todo lo bueno que tengamos con esas personas que nosotros sabemos que nos aman. O bien que son nuestros amigos verdaderos o nuestros familiares consentidos. Pero por favor, este mes de marzo no me desperdicies ni tu tiempo ni tu amor con personas que no se lo merecen. La primavera te trae cosas muy agradables a ti. Posiblemente este mes lo sientas un poquito pesado, pero ya a finales de mes vas a tener tu respiro y vas a ver cómo para abrir las cosas van a mejorar muchísimo. ¿Por qué te está yendo un poquito complicado el marzo? Porque estás todavía reacomodando. Venimos de dos años muy difíciles, Tauro. Tú eres muy exigente contigo mismo y es posible que lo logrado no te satisfaga del todo. ¿Por qué? Porque tú siempre te estás exigiendo un poquito más. ¿Qué te aconseja la abuela? Pues hay que tener paciencia y no ser tan exigente contigo. No puedes dar lo que no tienes y pues lamentablemente si tu trabajo depende de otros, pues de nada sirve que te estés culpando de lo que no puedes hacer o poniéndote de malas porque hay retrasos o porque las cosas no llegan en el momento que tú quieres que lleguen o bien que no te están saliendo las cosas como tú quieres. Estas cosas, mis ángeles, generalmente pasan por algo, se nos evitan problemas, se nos evitan sustos, malos ratos y simple y sencillamente se nos pone el obstáculo para detenernos un poquito. Pero no significa que no se vaya a nadar, simple y sencillamente no es el tiempo. Así que tómate las cosas con calma, tómatelas con filosofía y verás cómo el mes se te va volando. Por otro lado, tanto en el trabajo como con los amigos, la familia y los casados sobre todo con sus parejas, hay que tener mucho cuidado en la manera que decimos las cosas que no sonemos arrogantes, y que no hagamos sentir a la gente que nos rodea como que no saben nada, como que nosotros somos los sabios. Y sí, sí, yo sé, a mí no me necesitas convencer de que casi siempre tienes razón, pero cuando lo decimos demasiado, pues generalmente hacemos que la gente no nos tome muy en serio. Llévate las cosas con calma para que no hagas que nadie se sienta mal este mes, tomando en cuenta que como ya te decía, el hornito no va a andar para bollos, es muy probable que digas cosas que no quieres decir, pero que sí las digas en un momento de coraje. O no sé, si te buscan un poquito, si me les vas a andar poniendo una corretiza este mes. Ahora sí que si no conocían al toro de Lidia que llevas dentro este mes, capaz de que lo sacas a pasear. Así que más vale que seas muy paciente y muy tolerante este mes de marzo. Tómate las cosas de quien vienen y sobre todo con filosofía. Al mal tiempo, buena cara, Tauro. Y a sacar la mejor de tus sonrisas. Mentalízate a que no te vas a enojar este mes. En cuanto a lo que te comentaba al principio de este video de no idealizar, también por favor, te encargo que lo veas en todos los aspectos de tu vida, en tu trabajo, con tus amigos, con la familia. No nos adelantemos a sacar conclusiones de una persona. El que una persona se vea bonita, que se vea confiable, no quiere decir que lo sea. A lo mejor solamente es bonita, pero no es confiable. O bien el hecho de que una persona se vea fea y no se vea confiable, no quiere decir que no sea confiable solamente porque no te gusta. Tómate tu tiempo este mes para que no te vayas a llevar desilusiones. Este mes de marzo 2022, no todo lo que brilla va a ser oro, Tauro. Así que bien abiertos esos ojitos y a no confiar solamente en lo que te dicen. Acuérdate que las palabras se las lleva el viento y cuando nos endulzan los oídos nos volvemos sordos. Así que hay que agudizar el resto de los sentidos y si sientes desconfianza de alguna persona, hay que hacerle caso a tu intuición para que no te lleve desilusiones. Ojo, en todos los aspectos de tu vida. Por otro lado, si tú quieres avanzar dentro de tu lugar de trabajo, en tu carrera o en tu negocio, si eres independiente, no esperes a que se te presenten las oportunidades. Tienes la mesa puesta para detonar tú solito tus oportunidades, para buscar tus clientes, para buscar esas situaciones que has estado, pues esperando que te lleguen solas para que detones tu negocio. Es tiempo de crecer, Tauro. Si no llegan las cosas, sal a buscarlas porque van a estar esperando por ti. Y lo único que te puede pasar es que te vaya muy bien. Así que nada de esperar y hay que salir a buscar. Los Tauros que en este momento no tienen trabajo, este mes es muy bueno para que se busquen un trabajo porque lo más probable es que lo encuentren. Y bueno, mis Tauros que están casados o los que tienen una pareja, aunque no estén casados o los que tienen una novia o un novio formal, mis Angelitos, las apariencias engañan. ¿Ok? No demos por hecha o cosas que nosotros estamos suponiendo. Yo aquí siempre se los digo, cuando tenemos dudas las aclaramos directamente con la persona y no hablamos preguntándole a nadie. ¿Para qué perder tiempo si podemos preguntar directamente? Cuando nosotros sentimos que nos están engañando es muy mala señal porque si no tenemos la seguridad es que esa relación, si no comenzó a morir, si empieza a estar en crisis. Y muchas veces las discusiones separan a una pareja que todavía se ama, ¿por qué? por la incapacidad de hablar, por el hecho de que no se sientan a hablar del problema y a preguntarse mutuamente las dudas que puedan llegar a tener. No permitas que este mes de marzo el orgullo pueda más. Si te enojas con tu pareja, con la novia o con tu esposa o con tu esposo, sé tú el que ver el primer paso, sé tú el que promueva el hablar, el aclarar situaciones. Porque este mes de marzo lo último que necesitas es una separación o tener problemas de pareja. El mes va a ser un poquito estresante para ti, no porque las cosas vayan a estar mal, porque no van a estar mal. Eso más bien se va a tratar de Tauro, de que tú no vas a estar con el mejor de los humores para aguantar a nadie. No vas a estar en la mejor disposición de escuchar cosas que no quieres oír. Pero te recuerdo que donde gritan dos, ninguno de los dos entiende. Así que como luego dicen los franceses, hay que ponerle un poquito de agua al vino y no tomarnos las cosas tan a pecho. Hay que dejar que fluyan, hay que escuchar a la persona. Y si escuchamos más de lo que gritamos, créeme que el mes va a ir bastante bien para ti. Porque yo no digo que no, Tauro tiene su carácter, pero también es muy prudente. Y este mes esa prudencia te puede salvar de muchos malos ratos. Así que hay que saber cuándo escuchar y hay que saber cuándo callar, Tauro. Y bueno, ya encarrerados en el tema de tu carácter, el mes de marzo no es uno de los mejores meses para actuar por impulso. Si estás enojado, si estás molesto, si estás triste, si andas un poquito emotivo, pospón cualquier decisión que tengas que tomar. Si vas a tomar decisiones este mes de marzo, deben de ser con la cabeza fría. Este mes de marzo no se le va a perdonar a Tauro pensar con el corazón. Y mucho menos con las emociones. Sobre todo si estamos hablando de dinero. Porque los temas de dinero este mes pueden ser buenos para ti. Pero el hecho de meter emociones o corazón en situaciones de trabajo o de dinero, te pueden echar abajo todos tus planes. O bien, hacer que se te aplacen algunas entregas de dinero. Así que por favor, problemas de casa, los dejamos en casa y nos vamos fresquecitos al trabajo para que podamos tomar muy buenas decisiones. Porque fíjate que en el trabajo sí que vas a tener un muy buen mes. Este mes va a ser uno de esos meses donde Tauro está muy creativo. Donde vas a estar incisivo para los negocios. ¡Qué madre mía! En el trabajo las cosas definitivamente te van a pintar muy bien. Pero hay que estar muy atentos a los problemas con los compañeros de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Uno, que no intervengas en problemas que no son tuyos. Y dos, que si tú ves que hay por ahí algún tiquitiqui que pueda afectar tu trabajo o tu imagen profesional, hay que parar las cosas a tiempo. No dejes que crezcan ni comentarios ni chismes. Sobre todo si te afectan. Acuérdate que no es necesariamente pelearnos con nadie cuando vamos a aclarar un chisme. La abuela, yo aquí se los he dicho a varios signos esto. Lo que hace la abuela siempre cuando le cuentan un chisme que cree que se va a ver afectada, agarra a las dos personas, las invita a tomarse un café y ahí saca. Oye, ¿te acuerdas que me dijiste tal cosa? Oye, ¿por qué dijiste eso de mí? Ahí mis angelitos sale todo y yo no salgo peleada con nadie. Ya si se pelean las dos personas, una por andar de chismosa y la otra porque le inventaron cosas, 10 puntos y aparte, pero yo quedo neutral. Y el chismoso sale a relucir. Y esto a mucha gente le puede resultar muy aparatoso, pero créanme que para un chismoso malintencionado, esta es la mejor fórmula para cerrarle la boca. Porque la próxima vez que vaya a hablar de nosotros, ya se las piensa dos veces porque va a decir nombre, esa persona aclara. ¿Por qué hace así las cosas la abuela? Porque si yo voy y le pregunto a la persona, oye, ¿tú dijiste esto? La persona va a decir que no. Si me pregunta, ¿quién te dijo? Y yo le digo. Cuando la persona le pregunta, va a decir, yo te juro que no dije nada. ¿Y quién va a ser la chismosa? Pues la abuela. En cambio, cuando confrontas a las personas de una manera educada y sin enojarte, pues queda todo aclarado y tú quedas como si nada. Por otro lado, Tauro, en cuestión de dinero, si de repente tú sientes que necesitas ayuda de algún familiar o de algún amigo, déjame por favor el orgullo a un lado. Y hay que pedir esa ayuda que necesitas ya sea de dinero o de lo que sea, porque te vas a facilitar mucho la vida. Favores a nadie nos gusta pedir. Esa es la realidad. A unos porque nos da vergüenza, a otros por orgullo y a otros tantos porque no les gusta deberle favores a nadie. Pero en ocasiones no se puede. Y si tienes que pedir un favor, por favor, que el orgullo no te gane. Porque el apoyo lo vas a recibir y te vas a facilitar bastante las cosas. En casa con la familia es muy probable que tengas confrontaciones por dinero. ¿A qué me refiero con esto? Que tal vez no te guste el desperdicio o tú sientes que están abusando de ti al momento de pagar facturas. Hay maneras de decirles cosas y acuérdate que en el pedir está el dar. Si nosotros llegamos gritando a casa, decir, oye, ¿ya viste de cuánto me llegó esta factura? ¿Cómo crees que la voy a pagar? Yo trabajo como un burro y a nadie le importa que yo me mate en el trabajo y ustedes aquí desperdiciando. Aquí lo más seguro es que termine aquello entre gritos y sombrerazos. Pero si llegas tranquilo o tranquila, te sientas a cenar, a comer o a lo que sea. Y estando todos en la mesa les dicen, oigan, llegó esta factura. Es cada vez más difícil pagarla. Yo les suplico que me ayuden, por favor. Vamos cuidando un poquito más. Ya sea si es gas, luz o cualquier cosa que sea. Si lo pedimos de buena forma, lo más seguro es que se nos apoye este mes. Así que nada de enojarte y recuerda, en el pedir está el dar, Tauro. Los solteros sin duda van a tener un muy buen mes de marzo. Van a tener ganas de salir. Cosa rara, ¿eh? Porque Tauro no es precisamente uno de los signos a los que más les gusta andar de restaurante. En lugares bulliciosos, Tauro disfruta mucho el buen comer, la cocina, pero también son muy hogareños. Pero este mes de marzo sí que van a tener ganas de ver a sus amigos, de salir un poquito más. No te me limites, venimos de dos años de encierro. Así es de que a cuidarte, a no bajar la guardia. Pero pues sí, ya podemos salir un poquito más y tratar de divertirnos. Y bueno, Tauro, hasta aquí me quedo contigo. Tauro, acuérdate, no es un mes para abusar de nada. Todo con medida, todo con calmita. Y hay que ponerle agua al vino, ¿eh? Nada de enojarte demasiado. Escuchamos más y gritamos menos. Verás cómo el mes se te va súper bien. En lo económico te va a ir bien. En el trabajo tienes todo para que te vaya bien. Si acaso los problemitas van a ser más bien con la familia, con la esposa, con el marido. No sé, temas familiares. Pero nada que no puedas resolver porque tú eres muy vicioso. Y tú sabes muy bien cómo arreglártelas para que las cosas marchen bien. Así que te deseo un magnífico mes de marzo 2022. Y bueno, yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que te hayas quedado conmigo al final de este video. Y ya te la sabes, ¿eh? Si te gustó el video, regálame un like. Si quieres ayudar a la abuela, por favor, comparte este video con todos tus amiguitos y tus amiguitas. Y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete que este canal te va a gustar mucho. La saga que les tengo para la próxima semana va a estar muy buena. Así que suscríbete a mi canal para que no te la pierdas. Pero bueno, mis ángeles, bendiciones. Y ya saben, y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.